Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos, os suscribáis al canal. A ver... Uff, qué asco de mapa, tío. Uff, asqueroso, ¿eh? Sí, qué mapa más malo, tío. ¿Tú te dices que grabamos tren ya? Sí, a la costilla de la tren ya. Está bien, ¿no? F13, tenemos puertos, estación de trenes, free roja y directo a la Petro, ¿no? ¡Ey! ¡Give me the pony! Tío, que me está quitando toda la tela. ¡Me está quitando toda la tela, tío! Va con el caballo por delante y me está quitando toda la tela. Como no me haga un arco rápido, estoy jodido, ¿eh? Bro, pues no tengo ni para un saco, ¿sabes? Vale, voy a picarme este árbol, entro, reciclo y me hago el arco de una. Y así, por lo menos, si viene alguien, me defiendo. Vale, el hielo va a ser aquí con o, ¿eh? Vale, voy para allá. Se puede construir dentro el hielo. Vale, me dispara. Lleva una. Muerto. Bueno. Me dispara ahora. ¿Con qué? Con arco. ¿Ven para mí? ¿Te estás metido en el marker? Es del caballo. Bueno, pues sí. Bueno. Bueno. ¿Manda una? Mucha peña Mucha peña Mucha peña Mucha peña ¡Ah, otro que me encontré en el suelo tú! Yo quiero ya llevar semis ya, tío, porque si no... Pues hacemos dos o tres paradas, volvemos, hacemos dos o tres paradas, volvemos, ya sí. ¿No? No sé. ¿Dos o tres paradas? Yo no me vuelvo hasta que tenga la lava el 2. Vale. Y hay que traer el otro reciclado. Una mala, llegamos a la ruina, me quedo en la ruina y busco un globo. Busco yo globo, me da igual. ¡Hala! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¿Tiene M-92? ¡Mantado! No, 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 ese post. ¿Y qué hace? ¿Un bote aquí? ¿Se ha matado? ¿Un bote aquí? Creo que ha matado a los tíos, eh, yo creo. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! al diamante le dirigía mi flecha joder, le intento adivinar por lo que van, hola me mata eh con uno, queda uno corre, curate, cuantos son? creo que pongo uno, curate a full eh que no te mates, va a full, va con esta la una que lleva, asco corto aquí, ahora mismo los whippets ya no es el primero que va a la Petro, manda el primero que se hace el túnel loco últimamente os estoy trayendo un vídeo diario, así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo con un pedazo de like y ya sabéis todo este contenido sale de mi canal de Twitch, lo tenéis en la descripción, hago directos todos los días si hay gente hay que pillarlo por la espalda eh, y tocas de vida creo que lo veo al tío, allá al fondo si son dos con listo eh, se va el tío eh, se va el tío ven pa' acá hombre carpazo este coso venga hombre Tiene un espadazo, ¿eh? ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡WTF! ¡WTF! ¡Qué bueno! ¡Hala! ¡Está escapado! ¿Te puedo pegar mocha? ¡No! ¿Te puedo tirar un cuchillo? ¡No! ¿I izquierda o derecha? ¡Derecha! ¡No quedas con eso! ¡Vale una vez un cuchillo que te quita 10 de vida! ¡Otra cosa es eso! ¡Me da ahí si te mando pa' vas a picar, loco! ¡Sí, sí! ¡Buah! ¡Urra que kiwi la he hecho rápido! ¡A mí es lo que tú quieras! ¡Pero luego entro y te toca picar loco! ¡Ey! ¡Qué manda mi polla, eh, cono! ¡Te lo digo en serio, eh! ¡Ya está bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No entiendo cómo falla esto! ¡No entiendo cómo falla esto! ¡Qué le he dado, cachal! ¡Ancla! ¡Yo no entiendo cómo falla esto! ¿Y si nos compramos una M39? ¡Muy cara, 500 descrash, loco! ¡Estás loco que es! ¡O 400 descrash! ¡O 400 descrash! ¡Eso es la LR! ¡Eso es la L! ¡No me gasto! ¡No, no! ¡O en mandoleros podemos crastearlo! ¡Claro, en mandoleros! ¡Compramos dos F1, nos hacemos balas y revolver y nos venimos por el túnel de nuevo o yo que sé! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡10 de Lourade! ¡20! ¡Refinería! ¡Colo de Dicese! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí, pero cagando leche ya, además! Me salen muchas cosas, la refinería, la escalera de mano, muchas cosas, el molino, tío. ¡Pincas, molino! Voy a reciclar los tochos primero y así me puedo fiar de irme a hacerme el café rápido. Es que creo que aquí en la esquina no me pueden empujar, creo. Pero no me fiaría mucho. ¿Hace cuánto ha empezado? Una hora. Una hora llevo loco. Menos porque se cayó el servidor y ha costado un montón que se vuelva a levantar. Una hora. Y es puto vanilla, brother. Y mira lo que llevo encima. Es una locura. ¡Ey, brother! ¡Ey, fuck you! ¡Ey, brother! Bueno, ¿qué hacemos? ¡Ey, no en el tren! ¡En el tren ya no es como vamos! ¡Ah, está el trope! Voy a comprar cosas en el drone. ¿Dónde está el drone? ¡Se metores, mira el éxito! No, si yo al éxito no tengo miedo. Tengo miedo al fracaso. Oye, ¿un motopico? Escúchame. No, motopico no. ¿Por qué? Comprando un motopico. ¡Cadiz! ¡Hombre! ¡No roleplay! Tienes que picar. ¡Madre mía! A los túneles con 2.000 de tela, casi, motopico azul, mesa... ¡Wow! Vamos a morir con uno. ¡Cadiz! Se lo vamos a matar a todos. Vamos a llegar con el doble de estrapa en casa. Y sin lo urade, ¿sabes? ¿Ese eres tú? Hay dos tíos. ¡Sí! ¿Por qué vas, tío? Se van a matar. Bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Yo qué? Pero me lo he preguntado toda la tarde. ¿Qué hago aquí? ¿Qué haces? ¿Te estás yendo andando o qué? Pues le he pegado dos mochas a un tí... Le he pegado tres y una mocha... Y me ha dado tres, ¿eh? A la 20 lura, ¿eh? ¿Puedo ir para allá? Ahí. Llego un tren, ¿no? Acaba llegado un tren, ¿verdad? Sí. ¿Por qué salís por patas, bro? ¿Qué era antes de nacer? ¿No era bueno? Eso ha parado. De las playas se llama. Buen nombre. Ahora sí está muerto. Eh... Tenemos, tenemos casa. Tenemos casita. ¿Han mozano la tarjeta? Vamos. Vamos. Vamos a meterse de frente. Gente fuera. Vamos. 3, 2, 1. Vamos. 3, 2, 1. Vale. Vamos a buscar. Es que hay que aprender a no pasar por delante de la casa de la gente. No ves. Si me gusta. Como este tío va. Ven. Como va. Pilla, pilla. Me he tromado para dentro. Bien. 44 de... Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo o buscáis simplemente compañeros de juego, tenéis mi Discord en la descripción, donde también podréis hablar conmigo y saber cuándo abro directo. Si os ha gustado el capítulo de esta serie, no olvides suscribirte, dejar un pedazo de like y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!